¡Hola, Scorpio! Hoy es martes 26 de febrero de 2019 y, como sabes, tu signo es altamente intuitivo. Y en estos momentos, en la posición lunar que está hoy, que por cierto hoy la luna entra en su fase menguante, se va acabando el proceso, se va menguando su proceso, te despiertan muchas sensaciones interiores profundas. Además, hace que te sientas más inspirado o inspirada, más alerta, con la capacidad de entender y de diferenciar mejor la verdad de la mentira. Tú siempre has sido muy experto o experta en ello y, además, se te da muy bien captar la esencia de las personas. Si estabas preocupado o preocupada o inquieto o inquieta por una cuestión familiar, hay muy buenas nuevas para ti, ya que a partir de este martes, lo que llega a tus oídos te satisfará plenamente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los problemas de salud que podrías tener en estos momentos tienden a estar asociados a trastornos respiratorios o zona pulmonar que pueden ser evitados manteniendo un ambiente más limpio, despejado, libre de polvo y, sobre todo, sin humo de cigarrillos que tanto daño pueda causar a tu salud y a tu vida. En cuanto al trabajo, se avecina un ciclo laboral en el que habrá renovación total de tus métodos de trabajo y conseguirás esa posición que tanto tiempo has estado procurando. Hay muy buenas noticias para los escorpianos o escorpianas que estéis desempleados o desempleadas. Sal a buscar el trabajo hoy y seguro que encuentras algo interesante. En cuanto a la economía, pronto llegará a tus manos lo que has estado esperando con tantas ganas, pero debes ser prudente y no lo gastes enseguida, ya que dentro de pocos días te hará falta para invertirlo en una actividad lucrativa que te rendirá beneficios en poco tiempo. En cuanto al amor, no te decepciones por una negativa inicial e insiste, ya que muchas veces detrás de un no lo que hay es un sí, que no se expresa por timidez, temor al rechazo u otro tipo de factores. Si esa persona te atrae, no te quedes callado o callada, pero tampoco te pongas en modo acosador o acosadora. Utiliza tu ingenio, tu creatividad. Hoy en día el amor está muy rebajado en cuanto al aspecto, es como muy vendido en ese aspecto. Entonces, sé original. El amor tiene que llamar la atención, tiene que tener un toque diferente, un toque especial. Es tu tiempo de vivir, de disfrutar lo que ahora esté llegando a tu vida. Si ya tienes pareja estable, genial, sigue así. No toques nada, ni para bien ni para mal. No toques ninguna tecla. No vaya a ser que se desate el caos total. Si estás soltero o soltera, estos próximos días serán inolvidables para ti, ya que estás en el umbral de vivir nuevas aventuras sentimentales. ¿Quién sabe? Algunas con compromiso, algunas quizá no, pero forma parte de la vida, del aprendizaje, del momento en el que estás. A nivel energético, hoy tu energía es muy elevada, por lo tanto vas a tener energía física para todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición escorpiana, que te ayudará a diferenciar la verdad de la fantasía, que es justo lo que te comentaba al principio. En negativo, puedes tener problemas y dejarte influir negativamente por comentarios de personas manipuladoras, aunque es muy extraño que a ti, Scorpio, alguien te manipule. Más bien puede ser que tú les pilles el punto antes de que lo intenten. Y también ten cuidado con las tensiones nerviosas originadas por el estrés al querer hacer muchas cosas a la vez y termines por no hacer ninguna. Así que márcate un planning de prioridades, primero una, luego otra y luego otra, porque si no, aunque sabemos que eres un signo prácticamente perfecto, también eres humano. Aunque a veces pienses que eres Dios o un Dios, eres humano. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día bastante interesante porque, por ejemplo, se potencia muchísimo la colaboración con terceros. Si tienes que hacer un trabajo en equipo, si tienes que hacer algún examen o alguna prueba, sea del tipo que sea, vas a estar muy concentrado o concentrada. Así que, por lo general, todos estos recursos mentales van a estar puestos sobre la mesa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy Tauro te ayuda a pensar más y mejor, a meditar, a bajar ese impulso de escorpión y que el aguijón se relaje un poco, que no estés tan en modo ataque. Entonces, Tauro, al ser de tierra, de elemento tierra, es como que te ayuda a centrarte. A lo mejor en una cosa que tú ibas ya al máximo, o sea, a darlo todo, es como que Tauro a lo mejor te dice, espera, stop, relax. Es como que te pone un poco en contexto. Luego ya, como tienes libre albedrío, harás lo que te dé la realísima gana, como sueles hacer siempre. Pero en este aspecto es muy interesante que alguien te pueda dar una opinión distinta, que nunca está de más. En segundo lugar, con personas del signo de cáncer, que son de tu mismo elemento, del elemento agua, tienes un día muy mental, por ejemplo, muy creativo, muy imaginativo. Por ejemplo, si tu pareja es cáncer, pues podéis fantasear con el futuro, hacia dónde va vuestra relación, qué queréis, qué aspiráis, hacia dónde van vuestros gustos, vuestros pareceres. Es un día muy interesante para ello. Y en tercer lugar, con personas del signo de piscis, que también es de tu mismo elemento, hoy con piscis sientes un día muy tranquilo, muy estable. Tanto si es amistad como si es pareja, hoy con piscis vas a estar en modo relax, sin ningún sobresalto. En negativo, ahí sí que puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento puntual con alguien del signo de Géminis, pero puede ser más bien un choque de ideas, un choque de paradigmas diferentes. Y ahí sí que podéis tener algún tipo de confrontación, pero no olvides que solamente es por hoy, porque los tránsitos van y vienen todos los días y solamente si discutes. Si no discutes, pues no pasa nada. Y mejor que mejor. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.